La casa de Libra Como baila en la casa cuando Wisto canta Porque esa nena se ve bien de arriba va Que se la baila hermano y no será trabajo Me gusta su pelo, su mirada, su sonrisa Pero más me gustaría verla bailando en la pista Y que baile, yo quiero que baile en la casa cuando Wisto cante La química, no física, magnífica, límica, mística Debilidad, la encústica, calidad política Hará que esa nena bella baile en la casa cuando Wisto cante Quiero enviarle saludos a mi raza Que le gusta mi magnífica y mágica danza Que baila, ella baila, ella baila, ella baila, yo la canto yo Y mientras estás escuchando mi voz nos bendice Dios Pero ella baila, mira como baila en la casa cuando Wisto canta Porque es dinámica, porque es fantástica El que es mi magnífica y mágica lengua elástica Que se mueve, que se mueve en exceso de velocidad Porque tiene la habilidad, 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 habilidad Para que ella baile y mira como baila en la casa cuando Wisto canta La química, no física, magnífica, límica, mística Debilidad, la encústica y calidad olímpica Hará que esa nena bella baile en la casa cuando Wisto cante Me están escuchando, mirando, gritando, brincando, rodando, volando, robando, gozando Nadando, temblando, bailando, aclamando A Wisto cantando y ella está bailando En la casa cuando Wisto canta Pero ella baila, mira como baila La química, no física, magnífica, límica, mística Esta nena bella baile en la casa cuando Wisto canta Porque le digo que ella baile y tiene que bailar Porque tú sabes que todavía nadie cantando Me ha podido a mí ganar Solo digo lo que tengo que decir Primero me lavo las manos, me lavo los pies antes de subir Pero ella baila, mira como baila En la casa cuando Wisto canta Porque esa nena se ve bien de arriba abajo Y hacerla bailar para mí no será trabajo Me gusta su pelo, su mirada, su sonrisa Pero más me gustaría verla bailando en la pista Y que baile, yo quiero que baile En la casa cuando Wisto canta La química, la cámica, física, cacifico, magnífica Campini, ma glírica, mística, carírica Y mi rea que saben a no llevar en baile Él la saca a los bañoles de canta Y mi rea que saben a no llevar en baile Él la saca a los bañoles de canta Química, no física, magnífica, límica, mística Campini, no pacífico, campini, ma glírica Química, no física, magnífica, lírica, mística, kamiki, no casifica, finima, kareli, katimi, es química, kamiki, física, casi, fin, magnífica, ka finima, kareli, katimi, hará que esa nena bella baile, y rea que esa enana lleva en baile, en la casa cuando yo le cante, en la saca, cuando yo le trecan, es black, química, no física, magnífica, lírica, mística, debilidad, lenguística, y calidad olímpica, hará que esa nena bella baile. La Casa de Lit. Livra Entertainment